¿Qué tal? Volvemos segunda media hora del programa con una maravillosa noticia, con algo lindo que nos relaja, nos anima y como mujeres nos da más ánimos de seguir adelante. Nuestras amigas de Mujeres Creando tienen en este instante un hermoso espacio en la Feria de Alacita. Ahora en un lugar muy expectable, casi en la puerta, ya las he visto, casi en la puerta de lo que eran los scouts, ¿no es cierto? De la entrada al frente, justo están ahí con sus sequecas y con todo. La más cordial bienvenida a mis amigas de siempre. María Galindo, qué gusto tenerte María en el programa nuevamente y bueno, ahora promocionando a tus sequecas. Claro que sí, porque ¿sabes qué pasa, Vero? La lucha también es alegría, la lucha también es picardía, la lucha también es esa fuerza creativa, ¿no? La lucha no solo es dolor. Entonces, para nosotras las Alacitas son una cita, pues, de todos los años para que las mujeres llevemos nuestros sueños, nuestros deseos y los hagamos realidad. Qué bueno. También le doy la más cordial bienvenida a Helen Álvarez, una amiga comunicadora que siempre ha estado en este trabajo. Qué gusto tenerte, Helen. Sé que tienes novedades bárbaras para esta Alacita. Sí, muchas gracias, Verónica. Un saludo a la audiencia y sí que tenemos muchas cosas justamente para eso, ¿no? Para que los deseos de las mujeres se cumplan, porque cada uno de los deseos que tenemos las mujeres lo están viendo en este momento reflejado en nuestro puesto de la Alacita. Qué lindo. Sí, ya lo he visto. Cada que estoy yéndome a mi casa, lo veo. Un poco tarde han abierto ayer, porque estaba cerrado todavía. ¿Qué hora han abierto? Julieta, vos tienes la culpa. Julieta Ojeda, parte del grupo Mujer Igual, luchadora, llena de impetu, energía, fuerza y creatividad. Estoy bromeando, vos sabes. Alguien tengo que culpar. Qué gusto tenerte, Julieta. Igual para mí, Vero, estar en tu programa y aquí predispuestas a hablar de esto que es la Salacita y nuestra presencia. A ver, ¿qué cosas han creado esta vez, María? Mira, el personaje central es ella, que es un espejo para las mujeres. Es nuestra equeca de este año, aunque siempre tenemos muchas equecas. Esta es la de este año. Primero, con la idea de que el equeco no es equeco, sino que es una equeca. Esta es una equeca que está feliz, que se está llevando un mundo entero en las espaldas. Tiene un corazón entero, no un corazón roto. Un trinche para pecar, porque es una equeca pecadora. ¡Bien! No es ninguna abnegada. Tiene, por supuesto, a Radio Deseo, porque es una equeca comunicadora. Tiene botellón de agua. No tenía agua mucho tiempo. No ha tenido agua. Por supuesto que tiene una casita, que poco menos es un edificio en la Buenos Aires. ¡Qué maravilla! Tiene un poquito. Tiene un poco de todo, pero ¿sabes qué es lo lindo de esto? Viene en una cajita. La diseñadora y artista creadora de este equeca se llama Danitza Luna. Ella es parte de Mujeres Creando y lo lindo de esto, Vero, es que las mujeres de todas las edades y de todos los sectores sociales buscan su equeca, se la compran masivamente y la entienden al tiro. Es una metáfora, porque cuando tú sales a la calle, las equecas en vida están ahí. Están todos los días. En los mercados, en las puertas de los colegios, en los hospitales, cargando el bienestar. ¿Quiénes estamos proveyendo a esta sociedad de felicidad, de bienestar, de necesidades? Somos las mujeres. Entonces, este es un reconocimiento de ese proceso. Mira, ha estado este equeca que además me ha hecho llegar y te agradezco mucho. Me identifico completa, ya no con la anterior que tenía su borracho atrás. A esa ya la he dejado, la he envoltado al borracho en el camino. No, me quedo con puras esas cosas. Y mi sobrina de 14 años llegaba a la oficina y la agarra y la mira y la empieza a observar. Y lee, lee en voz alta y yo digo, voy a reproducir lo mismo en el programa. En la caja dice, la equeca es una mezcla de realidad y sueño. Por eso, es una especie de augurio y al mismo tiempo, un retrato de un estado de ánimo. De un momento en el que estamos muchas mujeres bolivianas. Un estado de ruptura, un estado de búsqueda, un estado de lucha, un estado de rebeldía, un estado de esperanza. Un estado de libertad que nos mueve de donde estábamos hacia otro lugar nuevo que estamos inventando. María Galindo. Cuando la escuché, yo no lo había leído, pero cuando la escuché a ella, sabes, cuando vibras, ¿no es cierto? Cuando sientes esa emoción. Bellísima la equeca que creo que es el mejor regalo para tu amiga, ¿no? ¡Qué gallito, mi gallito! ¡Qué gallito! ¡Regálenle una equeca! Y además tiene otras cosas más, la equeca allá adentro. ¿Tiene un CD? Tiene un CD con la verdadera historia de la equeca. Fue parte de un trabajo que yo hice. Cuando quieras lo puedes pasar por Palenque. ¿Me das permiso? Para mí sería una honra. A mí me honraría muchísimo. Es muy lindo. Son tres partes. Antes se trata de una filmación documental de algo que nosotras, las mujeres creando, hacemos muchísimo. Acompañar a una compañera que quería irse y llevarse todo lo suyo. Entonces la acompañamos a la casa. Ella carga su ropero, su cocina, lo que ha juntado en ocho años y se va. Entonces son filmaciones documentales de dos casos, más la verdadera historia de la equeca que aparece protagonizando. Emiliana Quispe ha recibido un premio. Este trabajo en el Festival de Cine Indígena de Chile ha recibido el primer premio. Este domingo. Este domingo lo recibimos. Muchas gracias. Gracias. Si la gente conociera lo que tienes en el corazón, María Galindo. Si la gente supiera lo que vibra tu corazón, realmente es un honor. Bueno, usted también había creado un montón de cosas, doña Helen. ¿Qué hay de nuevo en esa lacita? Bueno, hay varias cosas que tenemos allá, pero una cosa que ha traído la equeca también, porque esta es una equeca justiciera. Claro que sí. Es una equeca justiciera, ha traído la sentencia contra el feminicidio. Es otro de los deseos que tenemos las mujeres, el lograr justicia. Y la equeca, cuando no, tenía que estar así con ese deseo tan profundo, tan hondo, de las mujeres y de la sociedad. Y esta sentencia contra el feminicidio dice, no sé si puedo leer. Sí, por favor, por lo menos la primera parte de la lectura. Dice, en nuestra ciudad de La Paz, bajo el amparo de la poderosa equeca, diosa de la abundancia, protectora de la rebelión de las mujeres, dictamos esta sentencia de cárcel contra todos los feminicidas para acabar con la impunidad reinante en este machista país. La sentencia es de 30 años sin derecho a indulto. El cumplimiento de esta sentencia será cuidadosamente aplicado para que ningún feminicida goce de privilegio alguno. Que todo feminicida cumpla, además, la sentencia en soledad, impedido de volverse a juntar con mujer alguna, ni menos aún pueda organizar su tropa de feminicidas en la cárcel. Que los feminicidas pierdan sus derechos de paternidad y que todos sus bienes pasen al Estado para construir parques para los niños y las niñas. Gracias a la Fuerza Justiciera de la Equeca de la Libertad, proclamamos el valor de la vida de las mujeres y garantizamos que ningún feminicidio será encubierto como accidente, suicidio u homicidio nunca más. Y en esta sentencia se refleja lo que ocurre en este momento. Para que se haga justicia con el caso de su pariente, de su hermana, de su hija, de su madre. De su amiga. De su amiga. De su nieta. Cierto. Esta sentencia la gente la compra porque no es solamente el deseo de las familias, de las amigas que tenemos a una mujer que ha sido víctima de feminicidio, sino que yo creo que tiene que ser un deseo de la sociedad. Porque mientras como sociedad no condenemos la violencia contra las mujeres, identificando al responsable y no haciendo recaer la responsabilidad sobre las mujeres, la violencia va a seguir tal cual. Y entre los aspectos que son fundamentales acá es que... Que se aleje de sus hijos. Hay feminicidas en la cárcel, pero están llenos de privilegios. Tienen todas las posibilidades de tener una vida tranquila, una colonia de vacaciones, donde además se juntan entre feminicidas ahí. Y otros que tienen acceso a sus hijos, que todavía siguen visitando a sus hijos, como si la justicia se olvidara que esas criaturas han sido privadas de su madre y continúan como si nada. Esto es a lo que estamos luchando también, ¿sí? Claro que sí. Y es importante decir que nosotras hemos ratificado lo que está escrito en la ley. 30 años sin derecho a indulto. Claro que sí. ¿Por qué? Porque la ley no se está cumpliendo. Compañeras del Parlamento, Gabriela Montaño, que han promulgado con tanta esperanza, no se está cumpliendo la ley. Hoy en Bolivia hay impunidad en los casos de feminicidio. Y por eso el caso que está llevando adelante Helen, con todo el apoyo del movimiento, es un caso fundamental para el conjunto del país. Para que siente un precedente, sin duda. ¿Cómo la distribuyen? ¿La venden? ¿La venden en el kiosco para que las personas lo compren? ¿O las comadres de la cita también están teniendo acceso a la sentencia? Bueno, se vende en el puesto, pero también pueden encontrar la sentencia en los puestos de venta de billetitos. Ahí hemos ido a venderles, a venderles así por un precio bien simbólico, 50 sentencias por dos bolivianos. Y se la han comprado porque saben, los vendedores y las vendedoras de las alacitas, creo que sienten la sensibilidad de lo que deseamos como mujeres, como hombres, que queremos una vida libre de violencia. ¿Qué se han comprado? ¿Qué pueden encontrar ahí también? Habrá que como tarea ir a escuchar un poco a los puestos, a ver si es que ha habido una recepción de la gente, si entiende de lo que realmente se trata esto. Con las que ustedes me han dejado, yo ya les he ido entregando a los abogados que vienen aquí a Saboratierra, a ver si la copian y la aplican. A ver, ¿tienes bolivianas? Ya no es bolivianos, porque claro, es injusto que el billete sea boliviano, puede ser boliviano. Sí, son bolivianas hace, más o menos, nosotras ya, Verónica, te cuento que estamos hace 10 años en las alacitas, ¿no? Lo sé. Y entonces hemos producido una serie, una cantidad de cosas, y esto más o menos hace 3 años fue una idea de Jelen Álvarez y Mayra Rojas. ¿Creativa, es más, la Jelen? Sí, muy creativa. Y que trabaja con, Mayra Rojas que trabaja con el tema de las deudoras. Sí, lo sé, claro, la abogada, claro. Y nosotras, bueno, como Mujeres Creando también lo hemos hecho María en su momento, yo en mi momento, entonces denunciando el abuso de la banca sobre las mujeres, ¿no? Y entonces esto es recuperar un poco la historia nuestra también, nuestra experiencia en ese sentido. ¿Alguna vez hemos planteado nosotras así, soñando en una banca para las mujeres al 0% de interés? Y tienes ahí, ¿no es cierto? Exacto. Una posibilidad. Pero espérame, yo quiero que me digas, en este 10 bolivianos que estoy viendo ahí, ¿quiénes son estas criaturas? ¿Sabes? Son dos niñas del TIPNIS. Una de ellas, Jimena, que era la presidenta de las niñas en defensa del TIPNIS en la marcha del 2012, ¿no? Ya, esta otra imagen que tenemos aquí. Esa es una donde nosotros fuimos a plantear la reivindicación de la despenalización del aborto, ¿no? Esa la hicimos en la Plaza Murillo. Y así tenemos un montón de imágenes. Esa, por ejemplo, son mujeres en el mercado. Espérame, tengo aquí una de vendedoras. En el de 20 bolivianos tengo vendedoras del mercado, así rodeadas de sus frutas. 20 bolivianas, 20 bolivianas, querían, ¿no es cierto? Donde las mujeres comen, donde las mujeres duermen, donde las mujeres educan a sus hijos, donde las mujeres sobreviven, las chulitas luchadoras. Además, en una llave voladora, ¿no? Claro. Estoy viendo la imagen. A ver si la muestran. Las chulitas, en las 20 bolivianas. Luego tenemos también otras, otros cortes. ¿Quién es, en el de 50, quién está? Ella es una mujer, una dirigente luchadora, Nazaret, ¿no? Que, bueno, también hizo un disco con nosotras. Y ellas también son niñas que están nadando en un río, ahí en la marcha del Tivnis. En el Tivnis también, las ha inspirado. Estas cholas preciosas de 100 bolivianas, ¿quiénes son? Son las mujeres anarquistas, ¿no? Entre los 30, después de la guerra del Chaco, hasta el 52, la famosa Federación Obrera Femenina, que reivindicaron el amor libre, ¿no? Aquí en Bolivia, que es súper interesante. Y, bueno, el ícono de Radio Deseo y Adela Zamudio. Tienen de 200 bolivianos, dos mujeres íconos también de nuestra sociedad. Claro. Adela Zamudio y Bartolina Ciza. Y Bartolina Ciza. Y al otro lado, otras cholas preciosas, elegantes. Este fin de semana las hemos visto. Las mujeres poderosas, ¿no? Del gran poder. Del gran poder. Qué maravilla. Una maravilla. Así es que las mujeres que quieren venirse a comprar, que quieren gozar de fortuna, de independencia, de alguna manera, que vengan a nuestro puesto y que se lleven las bolivianas. Bueno, a ver, contame esto de las prestatarias. O María, si no, para ir votando un poco. Claro, mira, esto nosotras en todo caso lo planteamos como algo utópico, porque sabemos que la banca no cede ni un centímetro. Nosotras ahí planteamos una caja de ahorro, ¿no? Con un millón de bolivianos. Exacto, con un millón de bolivianos. Me ha mandado, cuánto las estimo, Dios mío. Y además no tiene interés. Yo todos los meses tengo que pagar a la... Para que impulses el canal. ¡Qué maravilla! Esa es una bendición. Cuando mira se va más al interés. Y este otro sería en la banca de las mujeres. Claro. Uno es el seguro de desgrabame, ¿no? Que eso muchos de los bancos no otorgan ese seguro a las mujeres con sus préstamos. Y luego está el contrato de préstamo al 0% de interés, ¿no? Que es lo que un Estado, digamos, responsable podría hacer respecto a las mujeres y al impulso que nosotras le damos a la economía, ¿no? ¿Qué diferente sería que las mujeres manejemos estas cosas, no? Realmente sería tan cargado de, no sé, de buenas intenciones y de sensibilidad como darles una banca. ¿Cómo despegarían las mujeres si tuvieran la posibilidad? ¿Se da para todos los créditos? ¿Y cuándo para las mujeres? Así, creyendo en ellas, que son el eje de nuestra sociedad. Claro, la banca está chupando la sangre de las deudoras, está chupando la sangre de las mujeres que están luchando, además, por su emancipación económica, que no cuentan con un capital y que tienen que ir sí o sí a la banca a contraer créditos que son, en muchos casos, usureros. Aprovecho para cuestionar a Promujer. Y por eso, digamos, nuestro puesto de Alacitas recupera la tradición, pero desde el punto de vista y la visión de las mujeres. La Ikeka, el crédito para mujeres, las bolivianas en lugar de bolivianos. Y ahora tenemos, se ha sumado al puesto una artesana pollerera que está haciendo polleritas desde chiquititas hasta medianas, hasta polleras para niñas, pero hechas con la precisión el arte de la pollerería, porque hacer una pollera no es fácil, no es más complicado que hacer un vestido. Por supuesto. Entonces, esta pollerera se ha sumado a nuestro puesto también, porque le ha entusiasmado mucho este mensaje para las mujeres, ¿no? Entonces, ya ella ha acomodado sus polleras y tenemos toda una línea de boutique creada por Helen y la pollerera. A ver, pasame las blusitas, ¿se llama? Es la boutique Mujer Inconveniente. Anti-boutique, ¿no es cierto? Anti-boutique. Anti-boutique. Miren a ver estas hermosas poleras que además la María les ha escrito ahí, ¿es tu letra, María? No, no, todo esto es industria Made in Helen. Ah, Made in Helen, no puedo ser la mujer de tu vida porque soy la mujer de mi vida. Eso sí que es perfecto para que nuestras hijas ya se vayan concientizando. Tiene hasta colgador. ¿Tú haces estas bellezas, Helen? Sí, bueno, lo hago yo hace ya varios años, esta polerita, que son poleritas para las Barbies, ¿no? Todo lo ha hecho. La oferta para muñecas Barbies a la cita es impresionante, desde vestidos de novia hasta un montón de ropa, que pues como que plantea, legítima la cosificación de las mujeres. Entonces, estas poleritas tienen dos intenciones, ¿no? Primero, mantener la rebeldía de las niñas, porque resulta que cuando somos niñas tenemos más clarito el panorama. Pero claro que sí, se nos desubica el chip más adelante. Somos rebeldes, pero vamos creciendo y como que nos vamos desubicando, ¿no? Entonces, es mantener esa rebeldía de las niñas a partir de la descosificación de la Barbie con estas poleritas que tienen los gráficos. Detrás de cada mujer feliz hay un machista abandonado. Mi sobrina se quedó así pensando, ¿por qué tía? Me dijo, ella es cambita, ¿no? Y le digo, ¿tú has visto a las mujeres tristes y sufriendo porque están soportando maltrato? Ah, pues asombruta, dice, ¿no? Ella no se da cuenta, pero le digo, eso es lo que quiere decir. Si ella lo dejara atrás a ese machista que la maltrata, ella viviría feliz. Tienes razón, me dijo. Y realmente esto hace que nuestras criaturas empiecen a razonarlo, lo procesen, porque como que todos nos lo dan conmigo y pareciera que vivimos en un mundo maravilloso. No es así, ¿cierto? Sí, a mí me parece, es un instrumento. Y sabes que cuando estamos en el puesto, porque vamos rotando para la atención, porque mujeres creando, ¿por qué hace esto también? Porque en nuestra ideología está el trabajo manual, tiene el mismo valor que el trabajo intelectual. Entonces, Helen hace con sus manos las poleritas, esto lo hace Danitza y así sucesivamente. Atendemos el puesto y vemos cómo la población recibe este mensaje. Los recibe con mucho entusiasmo, con mucho cariño. Las niñas no necesitan nada para entender lo que propone Helen. Quieren además otras medidas para mi perro, para mi oso, para mi comercio. ¡Otro madre! Se la pasan el rato escogiendo qué frase les gusta, ¿no? Sí, estas son dos, hay muchísimas. Hay también rosaditas, en fin. Helen hace una intervención muy interesante a través de las poleritas todos los años. Todos los años. Lo mismo que el caso de las equecas o el caso de las bolivianas. María, la equeca ha sido hecha por una experta en lo que son temas, una artesana experta. No, ella es una escultora, se llama Danitza Luna, es una escultora, ella es integrante de Mujeres Creando. No le gusta llamarse artista, pero ella ha hecho la especialidad de escultura. Entonces, es ella que ha diseñado y creado esta equeca. Amo las alas de la equeca para volar, para ya no estar atrapada en este mundo. Me encanta que tenga el corazón y que el corazón no sea un corazón partido, sino que sea completo. Ni siquiera casado, como decíamos en el otro día. Y que tenga la capacidad de divertirse, de ser feliz. Sus tacos acá atrás. No, realmente hermosa. ¿Cuánto vale una equeca? 60 pesitos y viene con la caca y viene con el DVD. Entonces, tampoco es una cosa imposible de pagar, pero vale porque te digo que realmente es un gran regalo. Y es una equeca cumplidora. Por si acaso, yo te digo que tus deseos se van a cumplir. Hay que sahumarla, hay que tenerla ahí. Es una equeca cumplida. Con toda la energía que ustedes la están trayendo, con toda la buena onda, con toda la buena intención y el positivismo, sin duda este equeca tiene encima un aura fantástica. Bueno, ¿de qué hora a qué hora atienden? Y dame las características exactas, el lugar exacto donde está el puesto. ¿Y de qué hora a qué hora? Porque yo ayer he pasado y estaba cerrada. De verdad que ha sido mi culpa. Lo sabía de mí. Yo tenía un pequeñito accidente y no se podía abrir en horario. Pero nuestro puesto está funcionando de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y sábados y domingos está funcionando desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces, esperamos a todas las personas que quieran conocer nuestro puesto, que quieran venir a comprar estos productos. Estamos justo en la avenida del ejército, al frente de la puerta principal de las alacitas. Estamos al inicio de las vendedoras de plantas, al lado del retén. O sea, es imposible que se pierdan y nos van a encontrar. Ahí vamos a estar diferentes compañeras ofreciéndoles todos estos productos. Ojo que ya no están donde había una rueda de Chicago, ya no están ahí. Ahora están en un lugar más interesante, más atractivo. María, ¿qué ha pasado? Mira, ha sido el primer año, ha sido milagroso. Es el primer año que lo hemos pedido a la Oficialía de Culturas del Gobierno Municipal. Y nos otorgó el puesto. Yo creo que Mujeres Creando merece, porque son productos alaciteros dentro de la lógica de la propia fiesta. Creo que la Ekeka es una ruptura muy interesante. Y por si acaso, el letrero de nuestro puesto no dice Mujeres Creando ni nada. Dice, la Ekeka siempre fui yo. Ay, qué lindo. Bueno, ya sabemos los horarios. Sé que la Ekeka cambiará tu vida, debería ser la canción, ¿no es cierto? Así que vamos a hacerles recuerdo al Chacita que también nos haga para nosotros. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. Qué lindo saber que están pensando en nosotras. Y yo les recuerdo, todo esto que viene tan cargado de buenas intenciones de otras mujeres como nosotras, sin duda se va a hacer realidad. Si aquello que viene hecho de machistas a veces se hace realidad, imagínense lo que ya viene con buena energía. María, ¿quiénes tienen que ir a comprarse? Todas las mujeres, especialmente. Pero cuando viene los hombres, los amigos, los hermanos, los hijos, los tratamos también con mucho cariño. Cuidado, digan, no, yo no me voy a acercar a la María, ¿qué me dirás? Para comenzar, te puedes encontrar con una mujer creando bastante más amable que yo. Pero si se llegara a acercar a la María, soy súper amable. Eres amable. Es un mito, yo no muerdo, no ladro, sino que conversaciones jugosas y picantes. Tú sabes que a mí me preguntan, y va a su programa María Galindo, me preguntan, el otro día dos varones en una rueda me decían, y va a su programa, por supuesto, le decían, tiene mucho que decir. No, y a mí me encanta. Y tiene una gran personalidad y sonríe y ella es lo que es. Lo que pasa es que ustedes la han visto en sus momentos de lucha. Y dígame, ¿usted lucha sonriendo? Por supuesto que no. Uno lucha pues enojada. Así que hay que verte más seguido así, en ese estado de felicidad. Muchísimas gracias. Pero no te olvides pasar el corto, porque realmente es interesante. Este domingo, te lo prometo, este domingo. Voy a disponer ahora cuál va a ser el horario y le vamos a hacer una promoción, porque es con la autorización de ustedes. Gracias, gracias por tu lucha, gracias por tu entrega, y gracias por seguir firme dándonos fuerza a todos los demás. Muy fuertes y muy firmes. Ha sido un gusto tenerte en el horario. Mi querida Julieta, que le vaya muy bien, ha sido un gusto. A ti también. Gracias. Ya no me echen malas ondas, porque hay que invitarla más seguida a la Julieta. Qué lindo, realmente. Ya saben dónde las encontramos. Es un trabajo de mujeres para mujeres. Y ahí sí reitero, con muy buena energía. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. ¡Gracias! Un abrazo, hasta la próxima. Gracias.